¿Qué tal? Muy buenas. Estamos en VEGAR, concesionario oficial Mercedes-Benz Smart para el Chico Marca. Y hoy os vamos a presentar esta unidad de un stock, este Smart Ford Ford. En este caso este vehículo tiene, con el color blanco, con luces diurnas, paros antiniebla, llantas de 15 pulgadas, el Trivion en color plata, como hemos dicho, me ha acabado Passion. Pasamos al interior, crevalunas eléctricos, espejos eléctricos, este vehículo cuenta con cuentas revoluciones, pantalla TFT, mandos al volante, autorradio con Bluetooth, USB, caja manual de 5 velocidades, techo panorámico, y tapizado en negro y color claro. Pasamos a la parte trasera. Dos amplias plazas. Pasamos a ver el maletero. Muy amplio para el tamaño del vehículo. Y nada más, si queréis más información sobre este o cualquier otro vehículo que tenemos anunciado en nuestra página web, no dudéis en contactar con nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.